hola muy buenas a todos les traigo un nuevo vídeo un vídeo muy cortito en el que os voy a enseñar una pequeña solución para este error que os puede pasar con el after effect y bueno es este error de aquí que dice que se ha crashado y que no se enciende y ahora cuando eso os sale este cuadro de aquí que os dice que escribáis un mensaje a los creadores para que pues lo solucionen pero bueno la solución es muy sencilla simplemente dando el clic derecho a propiedades del icono de la aplicación vamos a ir aquí donde pone compatibilidad vamos a marcar esta opción y vamos a seleccionar por ejemplo el windows xp service pack 3 vamos a aceptar vamos a probar con esa vez si funciona vale una vez que ya le hemos hecho todo esto vamos a volver a abrirlo le concedemos los permisos de administrador si nos lo pide y como veis ya funciona sin ningún problema y bueno este error se puede se suele dar a que una vez que nosotros hemos instalado la aplicación y hemos formateado en nuestro ordenador si la instalación del programa lo hemos hecho en un disco de datos por ejemplo que no tenía nada que ver en la con la de sistema operativo pues luego al volver a instalarlo al volver a iniciarlo perdonar suele salir este error como veis se soluciona muy sencillo la solución no tiene mucha complicación bueno esto es todo espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de gran ayuda no olvides suscribirse al canal si es la primera vez que veis uno de mis vídeos seguidme por las redes sociales twitter y facebook que siempre vais a tener la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima